Hola, bienvenido a mi canal Ingeniestrosa Edo, tu ventana al conocimiento. Pues el día de hoy vamos a estudiar lo que son las ecuaciones exponenciales. Tenemos una petición de ecuaciones exponenciales, en este caso del episodio 1. Hallar el valor de x. Si tenemos que la ecuación es 32 elevado a la x menos 2 igual a 8 a la 5. Hoy tenemos 32 elevado a la x menos 2 igual a 8 a la 5. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a factorizar el 32. ¿Qué números multiplicados me dan 32? 4 por 8 es 32. Entonces voy a escribir 4 por 8 elevado a la x menos 2 igual a 8 a la 5. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar las propiedades de los exponentes. Tenemos aquí que tenemos una multiplicación y este es el exponente que es común a estos dos términos. Los podemos separar, va a quedar 4 elevado a la x menos 2 y 8 elevado a la x menos 2 multiplicando. Y esto va a ser igual a 8 a la 5. Como podemos ver este 8 elevado a la x menos 2 está multiplicando, va a pasar a dividir al otro lado y me queda que 4 elevado a la x menos 2 va a ser igual a 8 a la 5 entre 8 elevado a la x menos 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar propiedades de los exponentes, la misma base, se copia la base y se restan los exponentes. Lo que vamos a hacer es 4 elevado a la x menos 2 va a ser igual a 8, 5 menos x menos por menos da más 2. Entonces me queda 4 elevado a la x menos 2 va a ser igual a 8, 5 más 2 es 7, entonces sería 4 elevado a la x menos 2 igual a 8 a la 7 menos x. El menos x en este caso se da al restar 5 menos x más 2. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a aplicar logaritmo natural en ambos lados de la ecuación. Logaritmo natural de 4 elevado a la x menos 2 igual a logaritmo natural de 8 elevado a la 7 menos x. ¿Qué nos permite logaritmo natural? Que bajemos el exponente, este x menos 2 baja aquí, nos queda x menos 2 por logaritmo natural de 4 igual a 7 menos x por logaritmo natural de 8, porque aquí también bajamos el exponente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Este x menos 2 lo vamos a copiar y este 7 menos x que está multiplicando va a pasar a dividir en este lado. El logaritmo natural de 8 lo vamos a copiar aquí a la derecha y este logaritmo natural de 4 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces, ahora vamos a factorizar este 8. Vamos a buscar qué exponente elevado a la 2 me da 8. Entonces, 2 a la 3 es 8 porque 2 por 2 es 4, por 2 es 8. Entonces, estamos bien. ¿Qué número si lo elevo a la 2 me da 4? Sería 2, 2 al cuadrado. Entonces, me queda x menos 2 sobre 7 menos x igual al logaritmo natural de 2 a la 3 sobre el logaritmo natural de 2 a la 2. Entonces, vamos a copiar el x menos 2 sobre 7 menos x y aquí vamos a poder bajar el exponente. Este exponente 3 va a bajar aquí y nos queda 3 logaritmo natural de 2 entre 2 logaritmo natural de 2. Este logaritmo natural de 2 está multiplicando al 3 y este logaritmo natural de 2 está multiplicando al 2. Entonces, se pueden cancelar, se cancelan los logaritmos naturales y me queda nada más que x menos 2 sobre 7 menos x igual a 3 sobre 2. Al eliminar el logaritmo natural de 2 en el numerador y denominador. Ahora vamos a pasar esto en cruz multiplicando. Entonces, me queda este 2 está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, me queda 2 por x menos 2 va a ser igual. Este 3 lo copio y este 7 menos x que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado y 3 por 7 menos x. Entonces, ahora vamos a multiplicar 2 por x, 2x, 2 por negativo 2, negativo 4. 3 por 7, 21. 3 por negativo x menos 3x. Entonces, me queda 2x menos 4 igual a 21 menos 3x. Voy a pasar a la izquierda todos los términos que tengan x. Entonces, este menos 3x pasa como positivo 3x. Y todos los números a la derecha. Entonces, este negativo 4 pasa sumando al otro lado y me queda positivo 4. Entonces, me queda 2x más 3x igual a 21 más 4. Entonces, 2x más 3x es 5x. Y 21 más 4 es 25. Este 5 está multiplicando, pasa a dividir al otro lado. Y me queda que x igual a 25 entre 5. Y si hacemos esa dividición, x igual a 5. Ahora vamos a comprobarlo. Comprobación. Tenemos aquí la ecuación original. 32 elevado a la x menos 2 igual a 8 a la 5. Entonces, como ya sabemos que x vale 5, vamos a sustituir. Me queda 32 a la 5 menos 2 igual a 8 a la 5. Entonces, 32, 5 menos 2 es 3. 32 elevado a la 3 igual a 8 a la 5. Como utiliza la calculadora, 32 a la 3 es 32768. Va a ser igual a 8 a la 5 que es 32768. O sea que comprobamos nuestros cálculos. Bueno, quiero agradecerle a todos mis suscriptores. Les quiero agradecer por ir aumentando cada día. Muchas gracias por apoyar este canal, por creer en mi propuesta educativa. También recuerden que en la descripción les regalo una guía. Todos los temas que yo les explico acá los pueden encontrar ustedes en formato PDF. Insta la guía, la descargan, está en el enlace para descargarlo. También van a encontrar ahí mis redes sociales donde me puedes consultar cualquier tema, una duda que tengas o un tema que quieres que suba al canal. O algo que te ayude explicándote cierto tema, cierta tarea. También recuerden que en la descripción, como les digo, están mis redes sociales. Otra cosa, antes de que me olvide, recuerden que este canal depende de ustedes. De que depende de algo que es gratuito con el que me puedan ayudar. Suscribirse no les cuesta nada. No tienen que gastar en eso. Suscribirse, da clic en la campana de notificaciones, dar like si te ha gustado el video y compartir en tus redes sociales. Te lo agradecería mucho. Muchas gracias por todo. Éxitos y bendiciones. Hasta la próxima.